Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a un vídeo reflexivo de Total War Warhammer 2 Un vídeo en el que quiero explicaros una serie de cosas que quizás vayáis a entender Y dejarme explicarme antes, dejarme contaros una historia Básicamente sabéis que Total War Warhammer es el juego más importante del canal O uno de los juegos referentes sin duda alguna Un juego que amo, un juego que disfruto y un juego del que evo ya prácticamente creo que 700, 2 horas De las cuales no me arrepiento y cada hora empleada en ese juego Han sido hora de diversión, entretenimiento y estrategia Sabemos que Total War Warhammer 2 es un juego que esperamos muchísimo en este canal Y vamos a subir una barbaridad de cosas y se va a convertir sin duda alguna en el juego referente Y sabemos que desde que Creative Assembly anunció su primer trailer Todas las noticias que han salido hasta la fecha de Total War Warhammer 2 Teases trailers, trailers de las facciones, rosters de las facciones, campañas de las facciones La hemos analizado en este canal con suscriptores, con warhammeros, con gente conocedora Y habéis estado muy contentos De hecho estoy muy enorgullecido porque he ganado, gané unas reproducciones con Total Warhammer 2 En noticias, en avances, en analizar esa clase Convertirme básicamente en un referente de noticias de Total War Warhammer 2 Muchísima gente comentando, vídeos de 10.000 reproducciones, 8.000 reproducciones Que eso para mí es muchísimo Y convertirme hasta poner en Total Warhammer 2 el buscador de Youtube y aparecer junto a los grandes Y eso la verdad pues que me ha hecho subir muchísimo la moral Es algo que hago muy feliz Y la verdad es que disfruto mucho haciéndolo Y bueno, ahora han salido vídeos de los altos elfos Concretamente vídeos de la campaña Y claro, mucha gente se ha extrañado Porque mucha gente me sigue por Warhammer, ¿no? De éxito porque no han subido vídeo analizando la campaña de Teclis Que ha salido hace poco, etc. Incluso algún vídeo suelto que han salido de los altos elfos Pues dejarme explicarme Yo voy a ser completamente honesto Y es que no quiero hacerme ningún tipo de spoiler de la campaña de los altos elfos Porque quizás, y esto hay que ser sinceros Y lo sabemos todos de sobra Que viendo muchos vídeos de Total Warhammer 2 Que los hemos visto y analizado No nos vayamos a llevar las mismas impresiones Que una persona que no ha visto ni un vídeo del juego Eso es completamente obvio Si ahora yo juego con los scams No me va a sorprender ver la Abominación Infernal Porque ya hemos visto sus animaciones, etc. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Entonces, no quiero llevarme ningún spoiler de la campaña de los altos elfos Para jugarla en primeras carnes Llevarme mis impresiones desde todo el punto de vista Sin haber visto absolutamente nada Llevarme la sorpresa Ver si me gusta, ver si no me gusta Ver qué característica tiene la persona de los altos elfos Sí que hemos visto la campaña de los scams, por ejemplo La campaña también de los hombres lagarto La de los oscuros la vimos por encima Pero la de los altos elfos No me quiero hacer ningún spoiler Porque sabéis que soy mega, 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 mega fan De esta facción Que soy muy friki de esta facción Que ya llevo esperando muchísimo tiempo Hicimos un análisis del roster de los altos elfos Muchísimos vídeos de ellos de batallas Pero sinceramente, chicos Perdonad que en esta ocasión No haya sido vuestro youtuber de Warhammer Subiendo la noticia de la campaña de los altos elfos Porque no me quiero hacer ningún spoiler Del vórtice De lo que hay que hacer, etc. La gente me ha pasado vídeos y no los he visto Sí que he visto gameplays Pero no quiero ver la campaña Porque quiero vivirlo en mis primeras carnes Quiero aventurarme con vosotros En la gran campaña que vamos a hacer De los altos elfos Y ver en primera persona Con todos vosotros Sus características Que tiene que no tiene las otras facciones Sus objetivos Sus misiones Llevarme las impresiones por completo Porque como es cierto y digo No es lo mismo jugar un juego Y no haber visto nada Que haber visto muchísimo del juego Para nada Se nota mucho eso Y quieras o no Cuentas con un factor sorpresa Así que en este caso Quiero contar con un factor sorpresa Muy grande Con la campaña de los altos elfos Os puedo decir que lo que he visto No de la campaña Porque la campaña no he visto nada Solo la miniatura Pero lo que he visto de los altos elfos Como el vídeo que estáis viendo de fondo Me han parecido espectaculares Y sin duda alguna Con las mejores ciudades De todo el mundo de Warhammer Fantasy Ciudades las cuales me identifico mucho Y analizamos en muchos trailers Así que simplemente es eso Espero que lo entendáis Dejadme un comentario Decidme que os ha parecido Básicamente lo que habéis visto en la campaña Lo leeré por encima No me hagáis mucho spoiler ¿Qué os ha parecido los altos elfos? ¿Qué os ha parecido todo lo que ha salido Total Warhammer 2? ¿Y qué os ha parecido esto que os he dicho? Pero es que necesitaba informaros de esto Para que entendáis Por qué no subo vídeos De los altos elfos Porque es que he subido Toda clase de vídeos hasta la fecha Todo lo que ha salido de Total War Y qué raro Que justo la facción que más me gusta Y los vídeos que supuestamente más espero No los suba Pues esta es la explicación Que no me quiero hacer ningún tipo de spoiler Y jugar la campaña con vosotros Perderla o ganarla Y vivirla en primera persona Con todos vosotros Sin más espero que lo entendáis Mucho hype Más información pronto en este canal Y muchos más vídeos de Total Warhammer 1 Que está aún Hay que exprimirlo al máximo hasta Warhammer 2 Y muchos vídeos que están por venir De Total War Warhammer 2 Muchas gracias por haberos suscritos a este canal Un abrazo Y nos vemos próximamente Un abrazo Chau 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 ¡Gracias!